¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué bueno que continúan con nosotros aquí en Telediario. Por supuesto, lista con los detalles meteorológicos, destacando condiciones de escasa nubosidad y altas presiones que predominan en buena parte del norte y a lo largo de la región noreste del país. Por supuesto, también importante hablar de Grace, que se mantiene como un huracán categoría 1 en el Golfo de México, enfilándose hacia las costas del oriente del país. Se espera que esto incluso pueda intensificarse a un huracán categoría 2 antes de tocar tierra hacia la parte central de Veracruz. Atentos a los avisos y recomendaciones de las autoridades correspondientes y sobre todo Tuxpan, Veracruz, donde se espera que este impacto se registre. Hasta el momento se reporta 325 kilómetros al este de Tuxpan, Veracruz. Esto con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 y este movimiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Observemos y vámonos de lleno precisamente al panorama para la ciudad de Monterrey. Durante esta tarde, cielo soleado 36 grados, la temperatura máxima. Y para esta noche, medio nublado, algún chubasco de manera ocasional no se descarta. Esto por lo menos en un 30% y dentro de los próximos días se mantienen condiciones variables. Por lo menos este sábado, mayormente nublado y lluvia en un 50%, 24 con 33. Luego va a ir disipándose este panorama de precipitaciones. Nuevamente, las altas presiones toman fuerza con máximas de 34 a 36 grados a partir del domingo y prácticamente para toda la próxima semana. Es la información meteorológica, pero antes de despedirnos, les cuento que Farmacias Benavides es la única farmacia que le puede llevar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Telediario, lista con los detalles y el reporte meteorológico. Destacando escasas nubes y altas presiones que continúan acompañándonos en buena parte del norte y a lo largo de la región noreste del país. En sectores de la Sierra Madre Occidental, puntos del centro sur y sureste, se mantienen condiciones de nubosidad media y algunos chubascos aún de manera dispersa. Importante destacar, por supuesto, a Grace, que continúa como un huracán categoría 1 y esto continúa con su trayectoria. En el Golfo de México, enfilándose hacia la parte central de Veracruz. Se reporta 325 kilómetros al este de Tuxpan, Veracruz, donde se espera impacto e incluso estaría alcanzando el estatus de huracán categoría 2 dentro de las próximas 12 horas antes de tocar tierra. Y posteriormente, como todo ciclón, ya una vez tocando tierra, irá perdiendo fuerza. Se mantiene con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 y este movimiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Esta tarde, cielo parcialmente soleado, si nos vamos de lleno a los detalles.